¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¿Que se están cargando en mofito? ¿Pero cómo se lo van a cargar si eso no estaba ni en ruinas ni nada? Pero si ahí va la casa natal de Victoria Ken. ¡Pues vaya mierda! Dale pilotudo, corre a verlo. ¡Pues nada, ya tenemos otro sol arma en el barrio! ¡Para el mocito ma-to!